Si nos hubieran visto Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poderte decir te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba si te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos rodeó el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez no volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás curando Me muero si no te vuelvo a ver De tenerte en mis brazos Y poderte decir te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba Ya te imaginaba si Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Desde el primer momento en que te vi Te amo 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 Te amo